Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más, más. Se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A Jesús le preguntó. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre, escuchen la parábola, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le depojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo después de esta parábola tengo que cerrar la Biblia, orar por ustedes y irnos a nuestra casa. ¿Qué pero le tengo que explicar más? Más claro imposible, es más, las parábolas se usaban justamente para que Cristo pueda enseñar un principio un poco complicado del reino de una manera sencilla. Para cómo este intérprete, que seguramente habrá sido otro fariseo, por eso soy un fariseo como ejemplo, hizo eso para probarle, no para aprender. Pero sin embargo, Jesús le respondió. Esta parábola única en el Evangelio de Lucas se origina con la pregunta de un intérprete de la ley. Como le dije, seguramente fue un fariseo. Su afán más que aprender era probar a Jesús. Este intérprete muy conocedor de la Escritura solo quería molestar, quería saber dónde equivocaba Jesús para poder condenarle. Pero Jesús, Maestro por excelencia, transforma la interrogación en una gran enseñanza que hasta hoy es admirable en nuestros tiempos. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta era. Y más en el contexto donde vivía. ¿Por qué? Quizás esta pregunta del intérprete fue real. No había una respuesta clara en esa época de lo que era la salvación y escúcheme bien. No había iglesia, por ejemplo, ni se había derramado el don del Espíritu Santo como en Hechos. Cristo no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Porque fue Cristo quien le respondió. No se tenía un amplio conocimiento de la gracia de Dios en esa época. Hasta ese momento los hombres morían en la esperanza o con la esperanza de que alguna vez vendría un Redentor. O sea, Él le hace una pregunta sin respuesta. Aparentemente. O sea, una trampa a Jesús. El famoso, una cáscara de banana para ver si caía. Como hacían siempre con la mujer justamente que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esta mujer? La ley de Moisés, que es la ley de Dios, dice que tenemos que apedrearla porque fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Y voy a decir, ¿dónde está la trampa, pastor? Te explico dónde está la trampa. Si Él decía, no la maten, entonces Él no era Dios ni el Hijo de Dios. Porque Él no podía contradecir su propio mandamiento. Porque el mandamiento de Moisés era el mandamiento de Dios. ¿Me entienden? Pero, si decía, mátenla, porque eso dice la ley, entonces ¿dónde está el Dios misericordioso? O sea, esa pregunta no tenía respuesta correcta. Cualquiera de las dos era para que la que iba a ser apedreada no iba a ser la mujer, ahí iba a ser Jesús. Por hereje. ¿Y cómo le responde el maestro? Un capo, Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí está tu respuesta correcta. ¿Cómo le van a querer? Es el hombre soberbio. Y somos ahora muchas veces así. O sea, antes no con Dios, y sí también con Dios. Si no, de repente queremos irnos a debatir con un pastor de 30 años, con una actitud soberbia. Y nosotros, porque vimos dos, tres videos interesantes en las redes sociales, decimos ya sabemos todo. Cuidado. Seguramente por esto Jesús sacó tiempo para hablarle a este hombre, a este fariseo. A otros, por ejemplo, el Señor no les contestó, a algunos les retrucó con otra pregunta, pero a este le dijo, en los versículos 26, 27 y 28, vamos a leer esto. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? La traducción de prójimo en la Biblia literalmente quiere decir, y busquen, perdón, en el diccionario, ni siquiera en la Biblia. Entonces, prójimo es toda persona que vive confiada al lado tuyo. Mi prójimo es mi papá. Mi prójimo es mi esposa. Yo soy el primer prójimo de mí mismo. Mi prójimo es mi hermano en la fe. Mi prójimo es mi compañero de colegio, de facultad, de trabajo. Ese es mi prójimo. O sea, ¿dónde entra el prójimo? En todos lados. Muchos piensan que el prójimo es aquel que tiene menos que vos o está más desvalido que vos. No. Mi prójimo puede ser alguien que tenga inclusive más recursos que yo. Y así comienza la historia del buen samaritano. Miren, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Jerusalén significa fundada en paz. Jerusalén significa fundada en paz. Y Jericó significa lugar fragante. Dos hermosos nombres. Pero en ese camino le pasó lo peor a este hombre. Lo peor. El problema consistía en el camino entre esas dos ciudades que eran muy peligrosas. En ese tiempo y en ese contexto eso era cierto. O sea, la parábola que Jesús enseñaba no era una locura. Era algo que se daba normalmente. Este pobre hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron de todo. E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, o sea, moribundo. Una situación que aunque parezca increíble es una realidad también en nuestros días. A veces no conviene escuchar o ver esta clase de noticias, pues altera y pone nervioso a muchos. Pero vivimos en tiempos muy peligrosos. Vivimos en tiempos donde se nos complican las cosas. Vivimos en un tiempo donde no hace falta ir a otro lado para ver quién es tu prójimo. Al lado de tu casa puede haber uno. Vemos las noticias constantemente, gente que está pasando mal. Hoy tenemos acá 14 historias diferentes, pero aún aunque nosotros le demos muchas veces ese padrinazgo, hay situaciones que todavía no cambiaron en su vida y en su entorno, que en el nombre de Jesús lo va a hacer. Pero hoy ellos también la pelean. Ellos tienen buenos samaritanos. Y yo no le pregunto a Nelson y eso cuántos son. No importa. Lo importante es quiénes son y Dios los conoce. Y yo les digo una cosa. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo con nuestro prójimo. Hay una relación directa en decir amarla a Dios y amar al prójimo. No puedo decir, y eso lo dijo Jesús, estuve preso y, bueno, señora, no me visitaste. Estuve enfermo, ¿se acuerdan? Estuve desnudo, tuve hambre. ¿Cuándo? Le preguntaron a su discípulo. Cuando viste en los demás eso y no me hiciste a mí, o sea, no me hiciste a ellos, a mí tampoco. Ustedes ven 14 niños, 14 familias, yo veo 14 Jesúses ahí. ¿Cómo estamos? Somos buenos samaritanos. Una situación muy complicada. Los vieron tres personas y digo, ¿cuáles son esas personas? Puedo hablar mucho de cada uno de ellos. Es bien complejo lo que Jesús explicó ahí. Es bien profundo, pero no voy a detenerme mucho tiempo en los personajes. Voy a darle solamente una pincelada fugaz de cada uno de ellos. Pero si profundizo un poquito más en el contexto de cada uno de lo que Jesús escogió para su parábola, van a darse cuenta de la profundidad de la parábola, pero no entremos en eso. Primero, el primer personaje era un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Dice que este sacerdote, viéndole, pasó de largo. Este sacerdote que venía de Jerusalén, quizás del altar o del templo, santurrones llenos de letras, pero falto de amor. El típico religioso, por lo que se ve a través de la historia contada por Jesús, estaba muy lejos de extender su mano al caído. Te pregunto, ¿este sacerdote en dónde estaba fundada su fe? Este sacerdote estaba más preocupado por hacerle caer a Jesús que por ayudar a su prójimo. Las iglesias son muy criticadas muchas veces. Y esos santurrones que ni siquiera se van a la iglesia, porque hay santurrones que no van a la iglesia, se creen los dueños de la moral, no van con un palo. ¿Y ustedes qué hacen por la sociedad? ¿La aplican? ¿Qué hacen ustedes por la sociedad? Si te cuento qué se hace. O Dios hace a través de su novia, que es la iglesia. El otro, ¿quién era? Un levita. Asimismo, un levita, llegando cerca y viéndole, pasó de largo, dice la Biblia. Otro religioso de la misma familia sacerdote anterior, era un religioso, el levita era un religioso. ¿Qué ambiente de aquellos días, verdad? Usó Dios, dos, gente, no sé cómo te voy a explicar, sacrosanta, para poder mostrar una verdad. No pasa por la religión y la iglesia, pasa por el corazón y la relación que tengas con Dios. Puede ser un gran líder cristiano, si querés llamarte así, pero si no amás a tu prójimo, no amás a nadie. Me recuerda a muchos que en la iglesia, muchas veces son tan santos y afuera tan malas personas. Cuidado. Dicen buenas palabras a Dios en sus oraciones, luego su boca es una letrina con los de afuera. Y estoy hablando porque no está ninguno de esos casos aquí, ¿verdad? ¿Amén, hermano? Amén. Para los cinco aménes, ¿verdad? Cuidado. Yo no digo palabrotas, pero te pasas escribiendo. ¿Para qué es lo que vinieron hoy? ¿Verdad? Sabemos que los samaritanos, escúchame bien. No, me adelanté. No hagas tú lo mismo. Respeta a Dios y respeta a tu prójimo. Ayuda tanto dentro de la iglesia como fuera del edificio de la misma. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Dios no está solamente aquí, hermano. Porque estamos hablando, el Dios te sigue, Dios está contigo, va de la mano a tu casa. En donde vayas, Él está contigo. Él te ve, Él ve lo que haces, lo que decís. Él sabe lo que pensás, lo que sentís. A Él no le vamos a engañar nunca, hermano. El tercer personaje en la historia, un samaritano. Si yo te cuento quién era el samaritano, te vas a asustar, hermano. Pero vamos a uno a lo fugaz. Una ciudad, de la ciudad de Samaria. Este hombre pasando cerca de Él y viéndole fue movido a misericordia. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se daban entre sí, no se podían llevar. Ustedes saben que los judíos tenían que dar una vuelta gigantesca para cruzar al otro lado con tal de no pisar la tierra de Samaria. Es como que yo me tenga que ir a Ciudad del Este. Y yo no quiero saber nada de la gente de Caguazú. Entonces me voy a ir por encarnación para llegar a Ciudad del Este. Pero eso es siete, ocho horas. Es una fortuna en combustible y peaje. No me importa. Yo ni su piso quiero tocar. Así era. Y para eso, cuando ellos no tenían autos ni rutas. Caminando. Así le despreciaban a los samaritanos a esta gente. O sea, eran gente despreciada por los judíos. Miren. El samaritano era aborrecido en esa época por los demás. Por lo que presumo, y escúcheme bien, este hombre despojado y herido no sería judío, sino un gentil, igual que vos y que yo. De ahí es que el sacerdote y el levita le tuvieron por nada. Porque ellos estaban enfocados, ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Y si era un gentil, no era al pueblo de Dios. Es más, te descuida y hasta tienes un merecido. No sé si me explico. De ahí que el sacerdote y el levita no le tuvieron en nada. Y acercándose, este samaritano, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sin dudas, esta parábola habla de Jesús mismo. Él es el buen samaritano por excelencia. Y él, herido y maltratado, es figura de cada uno de nosotros, hermanos, por la consecuencia de nuestros pecados. Nosotros somos un pueblo gentil. A nosotros también el diablo nos agarró en el camino y nos destrozó. Nos metió en drogas, nos metió en problemas, nos metió en adulterio, en vicios, destruyó nuestra familia, nos destrozó. Y el religioso muchas veces habrá dicho, no lo te metas por algo y luego le pasó lo que le pasó. Pero Jesús, el despreciado, vola más, pero el mundo no. Nos miró, dice, y te amó. Y movido a misericordia, dice, te vendó las heridas. Te derramó aceite, miren lo que dice, aceite y vino. ¿Qué es un símbolo de qué? De su santo espíritu, de su sangre, aceite y vino. Y le llevó al mesón, te trajo a la casa, a la iglesia, el mesón. Yo no me voy a la iglesia porque en la iglesia hay gente mala. Y eso, y bueno, andate vos, nunca viene de más, uno más. Esto es un hospital. Acá viene la gente necesitada. Es como que hoy día yo no me voy al hospital para consultar cuando me enfermo porque hay muchos enfermos. ¿Por eso tenés que ir al hospital? La iglesia es un lugar para gente necesitada, herida, lastimada, que son restauradas por Cristo para luego salir como otros buenos samaritanos y traerle a más gente. Al mesón. Y miren lo que dice. Él es el buen samaritano. Él es el que nos rescató. Él es Jesús. Sin dudas, esta palabra habla de Jesús mismo. Él es el buen samaritano o no. ¿Acaso alguien se parece a Él? Este buen samaritano, sin conocerle, sin poder esperar algo de este despojado de la historia, se acercó a vendar sus heridas. ¿Acaso no se acercó Cristo a nuestra vida cuando estábamos maltratados y alejados de Dios? ¿No vendió Cristo, no vendió acaso Cristo nuestras heridas? ¿No te puso el aceite y el vino, figura del Espíritu Santo y la sangre derramada? ¿No pasaste por la cabaladura de la cruz y luego te llevó al mesón que es la figura del trono de Dios? Y como si esto fuera poco, no estamos escondidos en Él y Él en Dios. ¿Cuánto le debemos a Cristo? Cristo tuvo misericordia de nosotros. Cristo fue nuestro padrino. Fuimos apadrinados por Él. Y hoy nosotros, en gratitud, tenemos que amar a nuestro semejante. ¿Amas a tu semejante? Estamos en épocas sensibles. Navidad hace eso. Cuando hay un consumismo que el Papá Noel y toda esa onda, pero Navidad es Cristo. Estamos en una época sensible donde nosotros queremos ayudar a los demás, pero nosotros tenemos que vivir esta sensación todos los días del año. Y vos decís, pastor, yo no tengo nada que me sobre mentir. A todos tenemos algo. Yo le expliqué a ustedes. Puede ser buen samaritano de alguien al escuchar sus problemas. Puede ser buen samaritano de alguien a enjuagar sus lágrimas. Puede ser buen samaritano de alguien a darle un consejo. ¿Sí? ¿Saben por qué normalmente se come mucho caldo en el interior y en los lugares pobres? ¿O guiso? Es una técnica. Mamá, óyeme con dos amigos a comer, ¿qué vamos a comer hoy? Puchero, trále nomás, voy a echar más agua al caldo. Y comíamos todo. ¿Quiénes van a venir así de hecho más fideos? Y rendía para todo. O sea, vos me decís, yo no tengo nada de mentira. Échale dos tazas más de agua a tu caldo y vas a tener para compartir. O no sé de hecho, dice, ¿dónde comen dos, comen tres? Entonces, siempre tenemos algo que compartir. Siempre tenemos algo que dar. Y si tenés más que eso, gloria a Dios, qué bendecido. Qué bendecido. Y como si fuera poco, estamos con Dios en Él. Jesús vino a cumplir con la ley y los profetas, los sacerdotes y los levitas. Pero vino también a superar a ambos por el camino de la misericordia y el amor. Porque lo que no hicieron ellos, Él lo consiguió. Y a través de Él, de Cristo, el hombre es salvo. Y la gloria sea para Dios siempre. Vos estás aquí por un solo motivo. Por amor. Cristo te amó. No, pastor, yo vine porque mi mamá me trajo. No, Dios te trajo. Yo vengo porque así no es una forma de estar bien con la patrona. No, Dios te trajo. Porque los muchachos hacen cualquier cosa con tal de que tengan permiso para después ir a jugar a fútbol. Si me acompaña a la iglesia, es un clásico, ¿verdad? Y tengo que venir. No, Dios te trajo. Y lo soy nomás la patrona. Dios te trajo. Ahora, ¿para qué Dios te trajo? ¿Para escucharme a mí nomás? No, para escucharla a Él. Para que Él te hable a tu corazón y te diga, yo te amo. Siempre te amé. Siempre te busqué. Usé todos los métodos para traerte. Tengo planes contigo. Quiero sentarme contigo. Quiero abrir esos planes y mostrarte para qué naciste. Quiero crear una nueva historia contigo. Sé que te lastimaron. Sé que te robaron. Sé que te golpearon. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una nueva historia contigo. Déjame vendar tus heridas. Yo te traje aquí hoy. Quiero que escuches lo que tengo que decirte. Te amo. No hay nada que hayas hecho que yo no te perdone. No hay nada que el diablo haya golpeado o tratado de destruir en tu vida que yo no pueda restaurar. Sí, lo que pasó fue horrible. Pero ¿sabes qué? Lo que el diablo hizo antes en tu vida para destruirte. Vamos a usarlo ahora para la gloria mía. Sí, antes quiso meterte en las drogas y te metió en las drogas. Pero yo hoy te quito de ella para que vos le ayudes a otros a salir también. Sí, pasaste necesidades. Entonces no hay nadie como vos que entienda lo que es eso para que no tengas reparo para ayudar a tu prójimo que está pasando por lo mismo. Vos le entendés más que nadie. Sí, tu patrimonio estuvo destruido y quizás hasta perderlo. Pero no hay nadie como vos que pueda entender lo doloroso de ese proceso para poder ayudar a otros a poder tomar mejores decisiones. Así que lo que el diablo quiso hacer contigo para destruirte, Dios lo agarra y lo usa para su gloria y para escribir una nueva historia en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿querés que así sea? Porque, aunque te parezca muy loco, porque al decirte que Dios es soberano y hace lo que quiere, y al hacerte esta pregunta, vas a decir que como que no hay una coherencia, pero se llama una antinomia. Está lo que Dios quiere y está lo que vos también permitas. ¿Vas a permitirle a Dios hacer maravillas en tu vida? Depende de vos. Porque Dios está ahí. El diablo te está golpeando, pero Dios te quiere vendar. Dios te quiere proteger. Este buen samaritano, escúcheme bien, sacó dos denarios pagándole al mesonero. ¿Darías tú también por los demás, de tus recursos, por amor a ellos? Era un desconocido. Incluso le dijo, toma todo denario, que no era poco. Y si falta a mi vuelta, yo te pago. Muchas enseñanzas podemos quitar aquí. No fue gratis nuestra salvación, hermanos. Alguien tuvo que pagar y este pago fue un gran precio que Dios aceptó. Representa también estos dos denarios, sacrificio y sangre pagando por una vida. Cuídenme, ladies. Es una responsabilidad dada a la iglesia, al Señor nosotros. Nosotros estamos llamados a cuidar a estos niños. Nosotros. Por eso es que más que vencedores tiene perseverantes, por ejemplo. Grupo de adictos. O de dependientes y codependientes. Por eso tenemos matrimonios. No es porque queremos alcanzar más gente. No, porque Dios nos manda a que cuidemos de ellos. Porque fueron golpeados. Fueron molidos. Fueron robados. Por el enemigo. Y nosotros vamos a cuidarles. Cristo nos trajo. Por eso le dije, Cristo te trajo. Cristo el buen samaritano te trajo hoy acá. ¿Qué vamos a nosotros? Como mesoneros. Quedamos cuidarles. Dándoles su palabra. Proveyéndole herramientas. ¿Para qué? Para que puedan ustedes sanar. Y salir. Y hacer la obra de un buen samaritano también. ¿Entienden, hermanos? Tienden su mano de amor hacia el que necesita. No tirar salvavidas de plomo nada más. Lo que hagas de más, yo te lo pagaré, dijo. Este samaritano, y escuchen este principio que me gustó acá. Tenía buen crédito con el mesonero. Imagínate decirle, todo lo que gaste te devuelvo yo a la vuelta. El mesonero le conocía. Y tenía buen crédito. Si este tipo me dijo que a la vuelta me iba a devolver todo. Lo que gaste de más. Entonces lo va a hacer. Acá está el principio. ¿Qué tal tu testimonio? Porque esto habla de testimonio. Él tenía buen testimonio con el mesonero. Él tenía buen crédito. No, si este tipo te dijo que te va a pagar, te va a pagar. ¿Conocen eso? ¿Qué tal tu testimonio, hermano? Hermana, ¿qué tal tu testimonio? Con el mundo, con Dios principalmente. No, si este o esta te dijo eso, así va a ser. Jesús tiene un buen crédito en el trono de Dios. Y esta cuenta está abierta a nuestro favor. Ahora, Él te invita. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Disfruta de esa generosidad de Dios. Porque Dios justamente, juntamente con Él, nos da todas las cosas en abundancia. Jesús le dijo al preguntón, y hoy te digo a vos también para terminar este momento. ¿Quién te parece que fue el prójimo de estos tres? ¿Sacerdote, levita o samaritano? Y Él respondió, el que usó de misericordia con Él. Escúcheme bien, ¿quién fue el prójimo de este hombre? ¿No era acaso el que fue golpeado y robado el prójimo? No. El prójimo fue el samaritano que le ayudó. Cuando vos le ayudás a alguien como ellos, realmente te estás ayudando a vos mismo. Cuando vos tenés de donde dar, es cuando de alguna manera vos empezás a tener más. El prójimo no era el que fue golpeado. ¿Quién fue el prójimo de este? El que hizo misericordia, no el que fue golpeado. Vos sos el prójimo de alguien. Vos sos el prójimo de alguien. Yo quiero orar ahora por vos, ¿sí? Y quiero dejarte así mismo como estás. Calladito pensando. Pero que no se quede en tu mente nomás. Sino que te lleva a la acción. El amor es acción. No existe amor sin acción. Olvídate. Es mentira. El que te dice te ama, lo demuestra con actos. El ejemplo más grande que te voy a dar es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si vos decías amar, vas a dar. Y vas a dar con alegría. ¿Por qué? Porque vos amás. Vamos a orar ahora, ¿sí? Así mismo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie ahí en tu lugar despacito. Yo quiero orar ahora contigo. Vamos a estar ahí. Un minuto, vamos a orar. Yo quiero que ores ahí en tu lugar. Y le pidas a Dios. Señor, yo quiero ser un buen samaritano. Pedirle a Dios. Ayúdame a ser un buen samaritano. Y si ya lo soy, Señor, ¿puedo hacer algo más? ¿Puedo ayudar de una manera más? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres, Señor? Ayúdame a ser un buen samaritano. Yo quiero ser el prójimo de alguien también, Señor. Quiero ayudar. No quiero esperar recibir. Yo quiero dar porque sé, Señor, de que si yo doy, más tendré de parte tuya, Señor. No estoy hablando, Señor, solo del material que es muy importante. Estoy hablando de todo. Doy oración, oro por el prójimo. Doy oídos al que necesita quien escuche. Doy consejo al que busca dirección. Señor, ayúdame, Señor. Orale. A ser un buen samaritano. A ser un buen samaritano. A no solamente estar estático. A que me muevas por misericordia, como dice tu palabra. Así como tú lo hiciste conmigo y con los que yo amo. Ayúdame a mí a ser con los demás, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora déjame, voy a orar por vos mientras estás orando ahí, ¿sí? Y vamos a irnos alegres hoy, ¿sí? Porque Dios te habló y Dios te dijo, te amé, te traje, te hice mío. Y si no sos todavía cristiano, si todavía no creíste en Cristo, yo te invito a que después de orar, después de que yo ore, pase al frente. Vamos a estar orando por vos, ¿sí? Y vamos a estar tomando esa decisión por Cristo. Ahora voy a orar para despedirnos y bendecir tu vida. Vayan contentos. Dios le ama. Hoy no es una noche para estar triste. Dios te recogió, te vendó las heridas, te curó. Y hoy sos sano. ¿Para qué? Para ir a traer más personas a los pies de Cristo. No más que vencedores, a los pies de Cristo. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada una de estas personas que están aquí. También a las personas nos ven por los medios. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon en sus corazones siempre el querer servir a los demás, ayudar a los demás, bendecir a los demás, Señor. Porque nosotros somos bendecidos. Nosotros somos realmente, Padre Santo, bendecidos porque tenemos tu presencia, Señor. Así que en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias y gracias, Señor. Bendigo a estos niños, Señor. Catorce niños. Hoy catorce niños que mañana pueden ser miles a través de ellos, Padre Santo. Que ellos sean de bendición. Crezcan. Alcancen todos sus sueños potenciales. Todo lo que tú les pusiste en su corazón. Aléjales del mal. Aléjales de los malos. Que ellos sean líderes de influencia, Padre Santo, en sus comunidades, en sus barrios, en sus ciudades, en sus países, en donde tú le envíes. Que ellos, Señor, sean de bendición. Prospéralo, Señor. Prospéralo de una manera única. Y que ellos nunca se olviden de que alguna vez hubo alguien que les dio para que ellos el día de mañana también puedan sembrar en otros niños, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús nuevamente. Guárdalo, su salud, sus emociones. Restaura sus corazones si fueron lastimados. Y, Señor, gracias por su vida. Gracias por la vida de sus padres. Gracias por la vida de los líderes. Gracias por la vida de los padrinos. Y gracias por la vida de la congregación, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y... Amén. Fuerte aplauso. Que Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz. Amén. Amén.